Ya, 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 ya basta, chimuelo, me haces cosquillas Oye, creo que escuché algo, sí, entre la hierba, tranquilo, no creo que sea otro dragón Igual si lo es, ya sabes, quédate aquí, quieto, quieto ¡Qué susto me diste! ¿Eh? Sí, soy hipo, ¿qué acaso no me reconoces? Sí, te conozco, eres de la aldea, anda, ven conmigo ¿Qué haces aquí? ¿Estabas espiándonos o algo así? Buscando un dragón, ¿eh? Ay, entiendo, sí, ya estás en la edad de querer tener un dragón como mascota O al menos poder tener uno para siempre tener compañía, lo entiendo ¿Quieres que te ayude? Ok, ok, no necesitas ayuda, eso dices, bien ¿Ah? Sí, claro, supongo que me volví muy popular, ¿no? Tener a un dragón de esa magnitud, pues, no lo sé, me hizo un poco popular, supongo Ok ¿Qué tanto te gustan los dragones? Mucho, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, me encantaban, todavía me gustan Pero lo que quiero decir es que siempre soñé con tener uno Y luego cuando conocí a Chimuelo, mi vida cambió por completo Sé que pronto conocerás a un dragón y se volverán mejores amigos ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Nadie te quiere, ¿eh? Yo no creo eso Mira, tal vez tienes opiniones diferentes a las de los demás Y por eso no... A la gente no le agradas mucho Pero no quiere decir que eso sea malo Significa que es mejor Siempre lo he dicho, mejor estar solo o mal acompañado No les hagas caso a esos tontos Tienen cerebro de vikingo Así que no les hagas caso, ¿de acuerdo? Tienen ahí más... No lo sé, coco que cerebro Así que no los escuches Yo creo que eres genial Te he visto muchas veces en la aldea Y aunque muchos apartan de ti Yo creo que eres genial Y que cuando tengas tu dragón Les darás una lección a todos esos perdedores ¿No me crees? Cuando tú consigas tu dragón Te darás cuenta de que tengo razón Mientras tanto, ¿por qué no te haces amigo nuestro? Anda, eres una niña muy valiente Y supongo que te encantará estar con Chimuelo y conmigo ¿No es así? Vamos No tienes que tratarme con tal respeto Solo por ser el heredero de... Ya sabes No tienes que hacerlo Bueno, sí... En reuniones formales y eso Pero somos amigos Eso no importa ahora Seamos amigos, ¿de acuerdo? Te vas a divertir mucho ¿Sabes qué? Hagamos esto ¿Por qué no salimos a buscar a un dragón que te caiga bien? Chimuelo estaría encantado de llevarte en su lomo Sí, incluso podemos enseñarte los nuevos trucos que aprendimos juntos Entonces, ¿qué dices? ¿Vienes?